2.661.225 personas y 1.057.834 familias se han registrado en la plataforma Medellín Me Cuida. La administración destacó el número de inscritos. Igualmente, se registra un balance positivo en Medellín Me Cuida Empresas, donde 60.177 organizaciones han sido inscritas y 874.492 empleados han sido vinculados, según la alcaldía de Medellín, quien destacó que desde este lunes deberán estar inscritas todas las empresas que estén exceptuadas. Este mecanismo de control es destacado por el empresariado antioqueño. La intención son dos muy claras. Uno, las empresas que están habilitadas para trabajar del sector manufactura y del sector construcción. Y lo segundo, como nos explicaba el alcalde que era muy importante, hacer esa trazabilidad de quién está trabajando, por dónde se está transportando, así que si hay un contagiado inmediatamente podemos cerrar ese círculo. Asimismo, los gremios reconocen que este es un punto de partida para reanudar las labores de las empresas, situación que perdurará siempre y cuando haya compromiso de empleados y empleadores. Tenemos muchos. Tenemos, primero, confusión. Tenemos, segundo, molestia. Tenemos algunas empresas que no han tenido ningún problema. Tenemos algunas empresas que han dicho, pero es que aquí no está mi actividad o yo no sé cómo buscarla. Pero realmente lo que nos han dicho desde la administración municipal es que cada día se está actualizando la plataforma, cada día se está actualizando, mejorándola. Y lo más importante es que sí vemos ese acercamiento directo con los gremios empresarios. Intergremial le hizo un llamado a los empresarios para que acaten la petición de los alcaldes del Valle de Burram, esto con el fin de que exista un control sobre quienes tienen excepciones y quienes no.